¿Qué es el ciclo de mejora? Iniciaremos entendiendo qué es la priorización y también la selección. Para ello, las instituciones deberán priorizar y seleccionar los procesos a mejorar, dando así inicio al ciclo de mejora continua. Las variables de priorización y selección deben ser determinadas sobre la base de metodología provista por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. El análisis y el mejoramiento inicia con el levantamiento de la situación actual. Las instituciones deberán levantar la información de los procesos en su situación actual. Asimismo, deberán analizar la información y documentación existente con la finalidad de identificar todas las actividades, recursos, tecnologías, controles, reglas de negocio, datos estadísticos que se ejecutan en los procesos, lo cual servirá para la posterior diagramación y análisis. Para esta diagramación, los recursos deben ser utilizando el estándar de BPM, Notación de Modelación de Procesos de Negocios, por sus siglas en inglés. El análisis de la situación actual es fundamental y para ello las instituciones deberán analizar la información y la documentación actual de los procesos, sus actividades, sistemas, tecnologías asociadas, reglas de negocio y atributos de la información inherente a la prestación del servicio. Se debe realizar también un análisis sobre la problemática de los procesos para poder identificar sus causas raíces. Dos factores fundamentales son la línea base y metas de indicadores. Todas las instituciones deberán determinar y consolidar los resultados de la fase de análisis, las consideraciones particulares de los procesos a mejorar y también los indicadores que serán utilizados para medir el desempeño actual. Con este resultado, se establecerá la línea base sobre la cual se medirá el resultado de las mejoras. Para el caso de los procesos que determinan la prestación de un servicio, la línea base y la meta de los indicadores deben ser establecidas en función de los niveles de la calidad esperada por los usuarios. Los datos deben ser capturados, procesados, almacenados y publicados en formato abierto según las buenas prácticas que se identifiquen y la normativa legal vigente, a través de instrumentos y herramientas que permitan consultar e interoperabilidad con sistemas de información internos o externos. También tenemos las alternativas de mejora y estas son que todas las instituciones deberán determinar las alternativas que serán consideradas para eliminar las causas raíces de los problemas identificados. Actualmente, existen algunas dimensiones para determinar las líneas de gestión en el sector público. Ya existe en el Ecuador una dinámica de mejora continua para la prestación de servicios y administración de procesos. Finalmente, las instituciones públicas se enfocan hoy en día en la construcción de una propuesta de valor sostenible y sustentable que solucione las necesidades de los servicios con satisfacción para el ciudadano.